La nueva modalidad de estafa por WhatsApp, atención Pinto, se ha lucrado de los infelices. Una nueva modalidad de estafa ha dado a conocer las redes sociales que utiliza la red de mensajería WhatsApp. Las estafas consisten en que se recibe un mensaje diciendo que fuiste agraciado con premios a nombre de una compañía multinacional de alimentos. Y luego muestran los premios y las personas que supuestamente han participado en el concurso para más adelante tratar de convencerte a través de notas de voz. Vamos a ver el video, señores. La cárcel pobre y feliz. Déjame seguir mirando. Miren, miren. Ay, Dios mío. Esa doñita que andó a embarazada de barrigona que es. Mira esta cara de loco, de delincuente. Ay, señor, Dios mío. Este por lo menos tiene un gilet que sabe que se puede cortar el cocote después que termine de darse cuenta que fue una estafa. Miren, 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 miren. Ay, cara de infelice. Ah, pero después me mandaron otro. Como la risa no me dejaba hablar, yo tuve que hacer esto. Muy bueno, Dios le bendiga. También yo he visto cada uno de los premios que usted ha recibido. Yo le respondo más, Bresbe. Dios le bendiga. Tienes que entender que tú vas a recibir ahora. Tú eres dominicano o extranjeros. Dime qué banco te queda más cerca ante todo. Caribe Press, Popular, Banco Reservas, Multicentro, La Sireno, El Jumbo. Felicidades, ya ganaste. Y mándame la dirección de tus casas porque a tu hogar te vamos a llevar a presionar la motocicleta. De las que están ahí tú vas a elegir un color orista más tardes. Y va a tomar un color también de la plama asquelía, de la 3. Y un iPhone de los que están ahí. Lo va a subrayar, lo va a marcar, lo va a rimbar a WhatsApp y color a tus grados. Tienes que indicarme qué banco te queda más cerca en Mediasto. Contéstame en Mediasto para que no te cancelen tu premio y ya ganaste. En privacidad no le enseñé a tu análisis. ¿Dónde te encuentras? ¿En casa o elaborando? ¿Eres dominicano o extranjero? Contéstame con la verdad para saber cómo voy a elaborar con tu proceso de entrega más asegurable para depositar el dinero al banco que elías. Contéstame, Dios te bendiga. Y luego me mandan este video. No vamos a hacer, Weasley. Es dinela, bien. Es dinela. La pichana. Bueno, no lo voy a poner en el video. Y luego, como debía ser, le respondí de esta manera. Yo le bendiga, yo le bendiga. El banco que más cerca me queda es el banco de sangre. Ay, entonces, el directo delincuente. Ay, Dios mío. Ya ganaste, ya ganaste. Y rápido que dice, ya ganaste. Ya ganaste y dame el número de tu casa. Dice, con varias casas. Y se oye lo tigre en la fortaleza jugando dao. Como el que viene hablando y yo tigre. ¡Eh, no! Dios mío, eh. Hola, 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 hola. Y saludos a todos. Hola, hola, hola. Hola a la seis de la tarde. Saludos. ¿Dónde estaba, a mí? Estaba por ahí. Estaba por ahí. Miren esto de respuesta. Pónganlo en grande ahí, Pastor. ¿Verdad? En amplio. Exacto. Mira lo que le hizo de respuesta. Le mandó como 200 imágenes de pepa la cerdita. Señores. Mira, el que no ha sido utilizado así en República Dominicana, ¿no es dominicano? Realmente. A mí me dijo el baste que baste con carnesio. A mí me pasó. Sí, ahí me dijo, aló, buenas. Saludos, baste que baste con carnesio. Y yo me iba a morir de la risa. Ya ganaste. Sí, baste que baste con carnesio. Nada más tiene que depositar una envoltura. Y dije, ok, una vez a mi mamá. Mi mamá es de la persona, ¿sabes? Que ella es media tígara. Tú ves, Margarida la madura. Síguela en Instagram. Y la llamaron cuando salieron los blaveris. Y la tabla, me han salido en el tiempo. Y la llaman. Usted, felicidades. Usted ha sido feliz ganadora de una tabla y un blaveris. Y solo tiene que mandar, para poder recibir el premio, dos tarjetas de 500 en ese tiempo. Terrell le mandó a ella. Dos, ¿no? Terrell, 1,500. Anda la puta. Cuando yo estaba trabajando, me llamaban. ¿Qué nos sacamos? No, mami. Eso que estás estafado. Ay, pues ya me quitan 1,500. Señores, y esto sucede todo el tiempo con algunos reclusos que no hayan que hacer. Saben que el tiempo allá adentro de oro. Y ellos, no, pero él tiene que quitarle varias veces que se le están escapando. Se están escapando muchas veces. Tiene que leer más. Sí, tiene que leer más. Sí, para este y casa. Dijo él. Sí. Inmediastamente. Inmediastamente, lo conozcamos. Sí, inmediastamente, dijo él. A veces hasta al final. Inmediastamente, usted ganó. ¿Ya está ganando? ¿Eh? El WhatsApp. Tiene que recibir el premio WhatsApp. Para escuchar a alguien que una gente fina hablando. No, no. Y cogen a Dios de instrumentos. Dios te bendiga, ganaste ya. No, señora. La gente está pendiente. Vamos a escuchar ahora este audio, este videíto. Ponga la ley en amplio. Y vamos a escuchar lo que dice. Este fue el video principal de la denuncia. Y vean cómo dice, ¿verdad? En la información. Vamos a escuchar. Señores, miren. La modalidad. Es que no es nueva, ¿eh? Pero para que se cuiden de este numerito, miren. Dale, Rubén. ¡Felicidades! Miren ahí. Me mandan los cuartos. Digo los premios. Digo que eso es lo que están regalando. Y mandan fotos de gente que no sé quién diablo es. Que ganaron. Estúpidas. Estúpidas que cayeron. Que hicieron fotos y se mandaron. Ay, Dios. Cuánta gente imbécil. No me la nota de voz. Si quieres escuchar. Entonces, escuchen esta bendición del cielo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí te enviamos la foto de la promoción. Magic Arnesios. Siempre contesta mi nota de voz para más seguridad. No escriba porque cuando tú me escribes, tú me escribiste algo. Y todavía no me refleje la computadora de la empresa de Maggi. Porque esto es una computadora con WhatsApp. Dios te bendiga. Notificación es un cámara. Si no, WhatsApp directo no da más. Va a comprar un sobre de sopas Maggi. Dios te bendiga más. Una latica de leche evaporada Carlesios. Te va a tomar el selfie de representación en la foto. Como la demás ganadora lo hicieron. Que ya recibieron la que está en WhatsApp. Que tú veis lo que está ahí. Una sopa Maggi en la Carlesios. Envía tu foto. Tienes cinco minutos para que envíe la foto. Tienes que indicarme luego. ¿Qué banco le queda más cerca en su hogar? El Caribe Press. Banco Popular. Banco Reserva. O Multicentro de la Sirena para usted recibir. Dios le bendiga. ¿Qué banco? Y luego también. Después que envié la foto. Se le hará el depósito. Hacia el Banco Popular Reserva Caribe. Un depósito. También tiene que mandarme la ubicación de la dirección de la casa por WhatsApp. Para el equipo de la mensajera y el chofer que van para allá a llevarte el iPhone. Y las plamas a los personales a tus casas. Con la dirección de la dirección. Las plamas. Para depositar un banco más cerca que tenga, tiene que elegir el banco más cercano. ¿Por qué no me contestan? Claro que sí, el va de Jesucristo. Con mucho gusto lo mía la foto. Carnation. Mi bien, esto puede ser la marca. Tu Carnation. Es tan difícil. Señores. Saludos a los muchachos. Sí, 7, 25, 05, 05. Opine con nosotros si usted ha sido estafado con el baste que baste con Carnation. ¿Eh? Carnation. 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 Carnation, la Magis. La Magis. Estas son marcas nuevas, tío. Yo le digo, son marcas nuevas. Carnation. Ya dije, estamos hablando de una computadora con WhatsApp. Guau, qué novedad, ¿eh? Qué novedad. Una computadora con WhatsApp. No, señor. No, pero si en el agua y sin nada, hay gente, obviamente, como ellos, que saben que chelcha y que uno le dice, pero hay personas, incluso mayores, que están llamando su WhatsApp, que los pobres lo estafan y se dejan llevar. Por eso es bueno, como viene el muchacho a la vez, hablar un poco de la tecnología, de saber. Porque incluso con los típicos mensajes de que reenvíe este mensaje a tantos amigos que tú vas a recibir qué cosas. También, con entrada solo un link, el día, cualquier cosa llamativa a una persona que no esté informada, pues llama la atención y se convierte en este tipo de ya fechadoría y trances dentro del internet. Un bobo, los tigres tan creativos, pero sí, pero se les da a veces. Esa es, a veces, ales, a veces, ales, a veces, ales, ales, a veces, a veces, ales, a veces, a veces, ales, a veces, ales, a veces, ales, a veces, ales. A mí me llaman, pero fue de claro. Y me pusieron un acento colombiano venezolano. Y el tipo empezó a hablar que yo le cerré. Yo le cojo yo la llamada a la secretaria que trabaja en claro. Le digo, hablamos ahorita, secretaria, con trima una gente que me llame para, y que porque ella no dura más de más de un minuto diciéndote algo. El tipo, no, es una forma que no es, esto no es nuevo. Porque hace mucho tiempo. Dios mío, ¿eh? Señor, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? No es nuevo, no es nuevo. ¿Tú lo entiendes? Esto es algo ya que tiene en su tiempo, pero ya la gente sabe, ya la gente sabe lo que hace, que ya se cura, porque que... Claro, la gente está clara de lo que esta persona hace. Hay muchas que caen, sí. Sí. Hay muchas personas que han caído en estas trampas, incluso hasta cuando hay accidentes, averiguan el nombre de cualquiera que salga mucho de la casa, y dicen, fulano tuvo un accidente, ahora tiene que mandar tanto, porque de esto que de lo otro, usted se vuelve loco, y le dan ese número de cuenta y deposita a todos los cuartos del mundo. Porque sabe que el tipo sale mucho. Sí. ¿No entiendes? Incluso hubo una vez que me hizo mover el cuento a una señora del campo que le llamó de que, mami, que me pongo una recarga de tanto, ella juraba que le elijo, y fue de la misma cárcel, y se engataron a uno, dos mil y pico pesos, y ya jurando que era el hijo de ella. No, que hay tígeres que te imitan una voz, mira, Juan Carlos Pichá, es un verdugo en eso, a Danilo, y hay gente que tiene ese talento de imitarte una voz igualita. Y ya, ahí creo.